¿Qué es lo más loco de todo eso? No, es que es currulado con rock, con jazz, con música electrónica, con hip hop, o sea es una cosa loquísima, es el eclecticismo total de Colombia porque Colombia es un país netamente ecléctico, hay 20.000 culturas aquí reunidas y fusionadas y 20.000 tradiciones también de todas partes del planeta y esas tradiciones entonces que se mezclan acá son las que generan todo, todo. Este montón de sonidos tan particulares porque si lo que te decía ahorita ya existían todas esas fusiones pero hasta qué punto los elementos se lograron encontrar armónicamente. Traigo recuerdos prometidos, canciones perdidas de mujeres antiguos, vengo de donde viene el hombre, soy luz del sol canto de no sé dónde, ego de estrellas que colapsan, con pensamientos que el cielo arrebasan. Traigo recuerdos, canciones perdidas de mujeres antiguas, con pensamientos que el cielo arrebatan. Traigo recuerdos, canciones perdidas de mujeres antiguas, con pensamientos que el cielo arrebatan. Traigo recuerdos, canciones perdidas de mujeres antiguas, con pensamientos que el cielo arrebatan. Ya no fue que yo un día me metí a estudiar video, no, sino que gracias a la música por ahí fui andando y de un arte llega a la otra. entonces pienso que esos caminos están ahí y hay que recorrerlos y que mejor que un computador para recorrer esos caminos para mí yo traigo mi memoria Galactica para mí yo traigo mi memoria yo traigo mi memoria